Vino muy contenta de afuera. El audio no lo voy a mostrar, pero en el audio certifica todo lo que voy a contar. ¿Una de las partes? Una de las partes, tengo la palabra no para ser mostrada. Ay, me puedo ir yo a escucharlo ahora. Sí, hermoso. A ver, cuéntamelo. Pero ojo, porque es raro, se me va. Vamos, reenvíamelo. Te lo pido por favor que nunca de este audio salga, porque yo tengo que proteger mis fuentes. Este audio es de... La gente por eso confía en mí. ¿De la persona que metió cuernos o al que recibió los cuernos? No te puedo decir. Voy a chequear. No te puedo decir. El audio es de uno de ellos donde cuenta que está separado, separada. Voy a certificar cuando me llegue el audio. Chequeando el video. Ya te lo voy a mandar. Ah, ¿no lo mandaste todavía? No, banca. Estoy contestando. Vamos, vamos, Pepe. Soy rubia. Mientras, si querés vender oro, lajas brillantes y relojes a precio internacional, joyería Richardi compra oro, 18 kilates hasta 82 mil pesos el gramo. Y si es una laja, pueden hasta duplicar su precio. Están en Avenida Alvear 1572. Recoleta, Richardi, de mi absoluta confianza. Y el único que paga su alaja por un alaja. Recordá, 4815-1547 o por WhatsApp al 1125-202520. Avenida Alvear 1572. Recoleta, Richardi, tu joyero de confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi. La mejor cotización al instante. Richardi está en Avenida Alvear 1572. Recoleta. Definitivamente, Richardi, es de mi confianza. Bueno, así es todo nuestro día, que nos vamos reenviando audio, checando información. Hoy nos tocó hacerlo en vivo. Esto. Ojo, no, no te lo acerques al micrófono. No, 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 no. ¿Me vas a cagar? No, no. ¿Cuándo? Ay, 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 ay. No. Qué nervios. Casi se parta. Se muere. ¿Desde cuándo tiene miedo Janina Latour? No, ¿por qué no? Hay una sola cosa que yo respeto y es la fuente. La persona que confía en mí, me da un dato, que queda engrampada, es lo mejor que tengo. Hoy a la mañana, 200 personas me pidieron una fuente y no la di. Muy bien. ¿Y qué personas? ¿Y qué personas? Yo no me cago, pero la fuente, querido, me dejo laburar. Sí, claro. Chicos, es hermoso el cuento que tengo. Lo quiero escuchar. Tiene todos los vericuetos que se puede... Uno solo no lo voy a contar. Quiero saber. Bueno, ahora vamos parte por parte. Vamos a hacer la autopsia de esta separación. Y nos queda vos, si todavía pendiente, recuérdenme. Presentamos el nuevo Sin Roncar, que ayuda a disminuir los ronquidos. Déjalo actuar 20 segundos en tu boca y listo. Sin Roncar y bienvenida a la noche más tranquila. Nuevo Sin Roncar. El primer spray oral que lubrica la garganta y ayuda a disminuir las vibraciones que provocan los ronquidos. Sin Roncar. Bienvenida a la noche más tranquila. Fuerte todo esto. No puedo dejar de escuchar. No puedo dejar de escuchar. No puedo dejar de escuchar. Ángel, tú puedes dejar de escuchar. ¿Para qué ves a mirar? ¡A este tipo! ¡Qué escándalo! ¡Ay, Dios! Ángel, me da mierda. No aguanta. Se te iluminaban los ojos. Yo soy capaz de arrancarte el teléfono y correr por Gorrici. Se te iluminaban los ojos. ¿Se imaginan? Escuché los 15 segundos que fue el tape y ya fue tremendo el arranque. Te lo pido. Es tremendo. Somos socios. Lo que dice esta persona. Mirá que cuento lo que ya sabés. Tapa de revista. Portales. Sí, es tremendo. Tengo unos datos acá. ¿Vos ya lo sabés? ¿De quién te hablo? No, algo que dijo una persona hoy sobre una pareja. ¿Pero es la misma? Sí, no sé. Ah, bueno. A ver, mandame el nombre y yo te digo. Reenviarlo al grupo de las angelitas. No me vendas la situación de lo que vamos a hablar. Por ahí tenemos dos separaciones y tiramos con eso toda la semana. Me encanta. No, querida, que hay que guardar. Dale, que mañana es viernes. Guardamos una para mañana. Igual contemos todo antes de que otro nos... No, no, esta va hoy. Hoy a la tarde tenía algo que... Te mando lo que me mandaron. Pero tiene auspicio porque si amás el mate, amás a Amanda por su sabor, porque te llena de energía y porque te acompaña en cada momento del día. Amanda es tu yerba preferida, la nuestra también. Hoy Amanda nos presenta Amanda hierbas a ranas con polio, menta, peperina. Es natural que te guste tanto. Porque los que aman el mate aman a Amanda. Bueno, empecemos con la separación. Ay, Dios. Datos. No muy concretos, como siempre. No, un matrimonio súper matrimonio. Sí, hijos. ¿Cuántos? Uno. Uno. ¿Ambos famosos? Los dos son famosos. ¿Quién es más famoso? ¿Uno más que el otro? No, los dos son muy famosos. Muy famosos. ¿Talentosos? Los dos tienen talento. Que siempre me haces esa pregunta para joderme. No son mediáticos. Herbores distintos. Ah, diferencia de edad. ¿Amplia la diferencia o ahí? No, no, nada que ver. Ah, ¿tenemos dos separaciones? Sí. Y esta yo también la tenía, pero hay que laburarla esta. Así son nuestras mañanas y tardas. Es terrible. Es peor que el WandaGate. ¿Pero se la mandaste a Janina además o ya me la contaste a mí? No, no, te mando si querés. Es hermoso. Lo de Fernanda vos y yo lo venimos trabajando hace un tiempo. Ah, ¿yo la sé ya eso también? No, sabemos cositas. Te lo acaban de mandar. Qué increíble. Bueno. Está todo el mundo en crisis. No, este motivo... Estamos entrando en crisis. Esto que manda Fernanda es un motivito nuevo, pero tenemos motivitos. Ah, se sumaron... Sí, se motivaron las pronunciidades. Bueno, vamos a la separación uno. La dos no la va a... ¿No es la separación que yo tenía la otra vez y no conté? No, porque lo que vos tenés... No, no, no. No, pasó... Hay una entrevista, una persona. No, pero esto que vos decís es como un rumor. Lo que yo tengo es... Ok. La data. La postura. ¿Ocurrió? La separación que va a contar Janina ahora y que va a ser noticia en muchos lados va a sorprender. Lamento también esta separación. Más allá de lo que cuente Janina, porque es una pareja que viene hace muchos años, juntos... Veinte. Veinte. Veinte años. Un romance muy comentado. Su historia de amor mil veces contada por ellos mismos, porque ambos son famosos, porque su amor... Son queridos. Mucho la atención en su momento el romance. Cuando arrancó, trabajábamos en el mismo lugar cuando arrancó este romance. Creo que Nasa también estaba en ese canal en ese momento. Han pasado por Showmatch, también como pistas, porque los dos son muy populares. Casi digo el nombre. La que tiene Fernanda también, que es tremenda. Ya te dije. Se viene gestando lentamente esa separación. Pero vuelvo a la de Janina. Es gente talentosa, muy querida, muy laburante de este medio. Que se han hecho de abajo los dos también. No es que vienen con fama así, ni prestada, ni robada. En el bailando estuvieron... Que se han formado y preparado para este medio. ¿En el bailando estuvieron juntos? No. ¿Estuvieron en momentos diferentes? Creo que juntos no. No. Que estuvieron en temporadas diferentes, con distintos roles. ¿Los dos son actores? Los dos, sí. Han trabajado como actores y en otras cosas también. ¿Tienen hijo o hija? Principalmente actores. ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Hijo o hija tienen...? ¿Qué? ¿Tienen hija? Hija. 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 Sí, hija. Vamos a los motivos o cuándo empezó la crisis. Vamos a los detalles y después diremos quiénes son. Bueno, vienen mal desde hace un tiempo. O sea, pero no mal peleándose. ¿Viste cuando hay uno que es más joven que el otro? ¿Viste? Uno que tiene otras necesidades hormonales y el otro que se le empieza a dormir la cosita. Sí. Bueno. ¿Qué pepe? ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Se le empezó a dormir la cosita? Ah, ¿viste cuando la cosita no está tan trabajadora? Se apagó el amor. No, no se apagó el amor. Pero viste que a veces hay edades... A mí hoy la cosita no me funciona todo el tiempo tampoco. Voy a quebrar una lanza por el mayor. Viste que hay una edad que te le gana más de garchar y una que menos. Bueno, bueno. Lo estabas diciendo lindo y ya lo arruinaste. Cositas más lindas, más dulces. Ya hubo un primer escándalo. Ah, eso te iba a preguntar. Que no... ¿No trascendió? No trascendió. Yo no escuché nunca nada. Pasó en una fiesta del año pasado, grosa. Un evento así, multitudinario. Sí, de un champagne famoso, la de Barón B. Ah, mirá vos. Donde ella, muy bomba, va a esta fiesta el año pasado. ¿Cómo se llaman los sombreros esos que se ponen para la fiesta del champagne? Ya sé quién es. Pero te lo pido que no digas nada. Business. Tienen un nombre. No me sale ahora. Vos quedaste mal con Cuchini. Al final no sabés nada, Matilda. Bueno, ella va a esta fiesta muy diosa y va sin su marido. Fascinator. Exactamente, los Fascinator. Ella fue con el Fascinator. Ella fue con el Fascinator. Fascinator. Ella es bomba. Espléndida. Y alguien la ve bailando muy pegada con un tipo. Y eso no trascendió. Y no trascendió. Vos llegas a decir una palabra, además, te lo juro, soy que fajo. Te la adiviné, te la adiviné. Pero, verdad. A ver, mándame. Mándame. Sí, sabe quién es él. Pero, porque, espera. Porque de esto ya hablamos. Las solicitas, ¿por qué saben esto? Te voy a explicar por qué. ¿Por qué trabajamos? Yo no. No. Porque esto ocurrió. Nos llegó el rumor, mismo con Rosario. Tratamos de chequearlo en el momento. ¿Quién es Rosario? ¿Quién es Rosario? Rosario y Torra. Rosario y Torra, porque trabajamos. Cuando esto nos enteramos, yo lo dejé morir después porque todo lo... ¿Viste? Cuando hay todo negación, no hay foto, no hay cosa. Lo decís, quedás pegada. Todo el mundo lo negó. Hasta los que hicieron la fiesta. Mirá la suricata. ¿Le pegué? No. Fefe no. Pepe sí. Podría haber sido igual. Bueno. ¿Vara la fiesta esta de Balón B? Es una pareja símil a la que tiene. No, pero, espera. ¿Hasta los que hicieron la fiesta decís el grupo más? Exactamente, te lo negaba porque cuidan su producto y sus invitados. El grupo más no quiere escándalo. Quiere que la gente vaya con el Fascinator. Bueno, ella está bailando pegada con un tipo en la fiesta. Alguien lo llama a él, que estaba ahí muy hermoso. Es Posato también lo sabe. Claro. ¿Vos que hiciste una reunión y se lo contaste a todos? No, no, yo eso ya no. ¿Qué? ¿Sos boluda? ¿Qué? Ah, yo pensé que había dicho el nombre. No, no, no. Se llama así. ¿Qué? Ya empezamos a pelear entre nosotros. Se llama Dolo. Pero, espera, Esposato no estaba en ese evento. No diga los nombres. Pensaba que no iba a hacer nota si lo había pasado. Me salió. Yo no sé si esa noche ya ni Esposato estaba. Se retiran todos los medios y pasa todo esto después. Bueno, Esposato estaría. Cuando alguien lo llama a él. Vamos a terminar como Ventura peleando con Cucini así entre nosotros. Cuando alguien lo llama a él y le dice que ella está bailando muy pegado, muy sexy con un tipo, él en pijama se apersona en la fiesta. ¡Papá! ¡No! Me acuerdo, me acuerdo lo del pijama. Amor, por eso que lo hablamos esto. Ah, pero Cino también lo sabe esto. Bueno, pero yo les gané a todos. Aparece en pijama en la fiesta. Ella le avisa, medio que todo alterado. Él no estaba muy bien aspectadito. Fuera de pijama no daba mucho. Porque estaba desmacrado. Bueno, ella sale, se van juntos de la fiesta, termina ahí. Todos nos enteramos, bastantes personas, pero, ¿viste? Mirá, te agrego datos. De alguien que no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo, sino con más la parte comercial, por ejemplo, de este evento en particular. O sea, este champán es cliente. Todo verdad. ¿Viste? Y llamó mucha gente para chequear y, obviamente, de la marca cerrada en el pico. No podía, lo cubrió. O sea, ¿verdad lo que pasó en ese evento que no es lo que viene después? No. Esa fue la primera crisis. Exactamente, la primera. Entonces, bueno, esto fue a fin de año. Ella se va, no sé, pelean, discuten, toda la situación. Ella lo convenció de que no bailaba pegado con nadie, que él estaba paranoica. A partir de ahí, él está sin laburo, ella está con laburo. ¿Eso influyó? Mucho. Él está todo el día en la casa. ¿Pero influyó por celos? Se volvió paranoico. La empezó a perseguir, a enloquecer, a emputecerle la vida. Y ella laburando, manteniendo a él, a la hija, a casa. Fernanda ya está dentro de la cofradía. Y se ve que empezó, se ve que le dio el gusto. Él buscó tanto que ella también encontró. Claro, ella empezó a tener un vínculo con alguien. ¿Ah, ella sale con alguien? No, él la agarró. Ah, la encontró. Mensajes, chat, hot con un tipo. Ay, me da tristeza. Claro. A nuestra amiga. Me da tristeza. Bueno, no sé, querido. Pero, espera. Ay, a chicos, ¿quién? Dolores, no empieces a apurar. El tercer. ¿Te podés tranquilizar, Dolores? Pónganle luz y micrófono porque me está apurando. Sí, sí, sí. A ver qué pasa. Es como te iluminan en dos segundos. Dios mío, dale. Acá para la maldad en América estamos rápidos. ¿Qué pasa? Iluminar. ¿Qué me estabas diciendo? Que nos quedan por hacer varios PNTs. Bueno, hoy no los hacemos. Nos quedan 15 minutos de aire. No me lo dijiste tan dulce. No. Me dijiste, dale, boludo, apúrate. No, ¿qué? Recién me cagaron a pedo y yo no dije los nombres. Pregunté quiénes eran. Pero, Dolores, no seas como otra persona de la tele que son malas atrás y se hacen las buenas adelante. Claro, claro. ¡Qué mentiroso! ¡Ah, Peochoa! Esto es LAM, no es ese programa de otro canal. Se extendió el Hot Sale de Simons y vos todavía no elegiste un colchón nuevo hasta 65% de descuento en 12 cuotas, sin interés y con envíos gratis. Comprá en simons.com.ar o visita alguno de los locales que Simons tiene en todo el país. Apúrate, el 20 se termina el Hot Sale de Simons. Los sueños son inspiración. Ahora, ¿existe el sueño perfecto? Con Beautyrest de Simons, soñar lo imposible es el primer paso para hacerlo posible. Simons, descansa en primera clase. Bueno, la anoté vos y borrenla, ya no me interesa más con todo esto. ¡Ah, qué lincón! ¡Qué lincón! Acá mi bebé reino, Naya Guada. Una de las que tengo. Porque tenés varias. A otra las bloqueé. Ya me tiró cinco nombres, claro, alguno va a ser. Porque las pistas... ¿Adió? Tiró uno, dos, tres. Nancy Dupla me tiró. No, no. ¿Adivinó ninguna? María Vázquez. No. ¿El otro? Pelo seco y dañado, como el de Nazarena en la foto, por herramientas de calor. Proba el nuevo Pantene, queratina que repara y protege. Su fórmula sin sal con queratina y pro vitamina B5 brinda una reparación profunda y protección extrema contra el daño generado por herramientas de calor. Para un pelo saludable, sano y brillante. Tu estilo único, tu ropa también, vestite como quieras. Solo Skip tiene toda la tecnología para mantener tu ropa como nueva por más tiempo. Y ahora, con sus nuevas fórmulas, vas a poder darle un extra power de cuidado. Skip Power Deluxe mantiene los colores vibrantes y Skip Power Oxi mantiene los blancos supremos. Uses el que uses, solo Skip cuida el poder de tu ropa. Si tu pelo se cae y se quiebra, probá Megacistin Blocker con elecistina, curcubita y erro. Su fórmula intensiva, activa, revitaliza, repara y fortalece el crecimiento del cabello. Megacistin Blocker, mirá. Se quiebra y se cae todo el tiempo. Los cambios hormonales, el estrés o la mala alimentación pueden provocar la caída de cabello. Nuevo Megacistin Blocker con elecistina y cucurbita. Ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT disminuyendo la caída. Megacistin, salud desde el interior. Cuchini me está grabando audios, pero me parece que vamos a seguir con la separación. Sí, Cuchini no te ofenda. Por ahí mañana Fabio esto nos superó ya. Cómo se enoja Cuchini. Hoy tu plata tiene que rendir como nunca, así que abrí tu billetera Superbiel y empeza a moverla. Conocé más en superbiel.com.ar, mirá. Con tu billetera Superbiel tu plata rinde como nunca, porque con inversión rápida la podés hacer crecer todos los días y usarla cuando quieras. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Movela con tu billetera Superbiel. Abrí tu cuenta hit gratis en superbiel.com.ar. Ya probaron las nuevas minis rellenas. Delicias de la Nona son un golazo. Ideales para las maratones gaming, llevar al cole o donde quieras. Sumate al team mini rellenas y viví una experiencia épica. Son riquísimas. Sí, elegí Delicias de la Nona para combatir los antojos. Tenés que probar sus cuatro gustos que son una locura. Mousse, frutilla, chocolate y vainilla. ¿Qué estás esperando? Delicias de la Nona, un sabor épico. ¿Querés que tu bebé duerma sequito toda la noche con Pampers? Eso es posible gracias a su centro ultra absorbente que le brinda hasta 12 horas de protección sin importar cuánto se muerda. Pampers para una noche entera de sueños. Próbalos. Bueno, ¿qué más, Janina? Cuando le encuentran los mensajes, eran innegables porque eran mensajes con alguien que estás teniendo algo. Un fraganti total. Ella le dijo que no era nada serio, que no sé qué, trataron de recomponer. ¿Qué me importa? No me importa. Claro, pero como diciendo que no era un novio, un amante con el que quería seguir. Lo está teniendo. Apostaron al amor, ¿viste? Como cuando Zaira la encontró el marido con Pieres y primero lo dejó. Bueno, dejó al hipotético amante. Y él, me dice la persona que me lo cuenta, me grafica la situación y él se felpudió. Alfombra de ella para recuperarla. Ella lo vale, la verdad. Ella laburaba, ella le reclamaba sexo que él no le estaría dando porque estaba deprimido. Falta de sexo también. Él casi 60, ella casi 40. Joven, 60 joven. Y ella muy bomba, laburando, madre. Lo que pasa es que ella es muy joven. 60 en buen estado. Ay, me escribió. Cuchini, no me mandes audios, pa. Está en meta por el agua. Qué presa. Qué presa interrumpa, Cuchini. Andá con Karina. ¿Por qué que termino con esto? No sé quién es ella. No, bueno, esto no. Esta es una fuente hermosa que un día te voy a contar quién es. Sí. ¿Viste esas fuentes que tenés? Sí, que nos caen. Que siempre... La pega. Toda esta fuente siempre es posta. Pero te mandó pruebas, recordemos que tenemos... Y nunca la vi en mi vida a esta persona. Tenemos el audio con la prueba. Sí, pues yo si no hay una prueba no lo cuento porque quedo engrampada. Bueno, él se felpudea, se alfombría y ella, pues, de joda. Ajá. De joda. Pero bueno, trabajando, bancando. O sea, ella no quería saber más nada. Ella no quería saber más nada. Bueno, está bien. Lo intentó por la hija. De un día para el otro. Llegó ella y le dijo, no te aguas. Él empezó, además de deprimido, a no hacer cosas buenas. Es esas parejas que vos pensás, nunca se van a separar. Sí, para mí eran inseparables. Total, sí. Él entró en un mood complicado. O sea, además de todo, la depresión lo llevó a hacer algunas otras cosas que no están buenas. Y ella llegó un día y lo rajó. Lo rajó, lo rajó. Creo que Nazarena trabajó con él. ¿En serio? Sí. Y me arriesgaría que con ella... Es como de ese mundo, ¿no? Sí. Sí. No, en una época en que nos cruzábamos mucho en algunos trabajos. Sí. Naza, de serio, también lo tiene. Muy bien. Muy perdida. Bueno, ella lo rajó. Él quedó peor de deprimido. Y como ella ahora está saliendo, soltera, parada y de joda. Y sabe que todo el mundo la va a ver. Pero tiene muy bajo perfil ella. Sí, porque hasta ahora nadie la agarró. Ella parece que está de joda y que la está descosiendo. Tiene derecho, la pasó mal bastantes años. Él sin laburo, ella bancando todo. Encima no sexo. Sería una muy buena novia para un amigo nuestro. Trabajó con Nazarena, ahí lo chequeé. ¿Trabajó? En una de las horas más importantes. Él o ella. Él. 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 Fue compañero de elenco tuyo, Nazarena. No sé si te lo habrás volteado o no, pero... ¡Ay, no! No, bueno, no sé. No creo. Después me dirás en privado. ¿Vos eras protagonista? En público, no. Vos eras protagonista. Bueno, bueno, bueno. Él no le daba a... Mírame. Sí, claro. Claro que sí. Claro. Ah. Hermoso. Sí. Sí. Por favor. Acá tengo... No. ¿A quién le han dado? ¿A quién le han dado? ¿A quién le han dado? Te da las cámaras. ¿Vos sabés que yo no sé hacer eso? Ah, yo te digo. Yo no truca supe leer. Ojo con los micrófonos. Te lo voy a escribir, Nazarena, porque este dato vos lo necesitas. ¿Puedo hablar mientras? Sí. ¿Ves? ¿Viste una palabra? ¿Viste la botesina? Sí. Cuatro letras. Mirá, mirá tu teléfono. Le digo a esa. Quiero ver la reacción en vivo. Reaccionamos en vivo. En el streaming. De la pared. Sí, sí. Dale, Nazarena, para hoy. Ahí llegó. Sí. Pero ya... ¿Vos sabés quién es? Ah, sí. ¡Qué fuerte! Ya sé quién es. Te voy a escribir. Ya lo saben casi todos. Ya sé quién es. ¿Vos sabés quién es? No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea. Necesito una fuente urgente. En su momento, cuando empezó el romance. Una fuente de ensalada. Todos, todos, todos lo sabemos. Lo que sea, qué horror. Bueno, y él ahora, como tenía miedo de que esto trasciende y alguien lo cuente o lo vea en ella. Ahora nos quedamos comiendo las pizzas y charlamos de todo esto. ¡Tira, qué bueno! Tira un datito. Y él ahora, como dijo, esta está de joda, sale, no le importa, nos separamos. Antes de que trascienda, se tomó el palo el 5 de mayo y se fue a Ecuador. Y ahí nadie más supo de él. ¿Se fue del país? Se fue del país. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Se fue del país porque dice que va a ser un escándalo, que lo van a levantar, que van a empezar a saltar las desproligidades, que alguien va a contar la historia. Que él no quería quedar como un cornudo, sin laburo, está en Ecuador. Así que habría que buscar a ella. ¿Tenemos cronista en Ecuador? Vamos a conseguir un cronista en Ecuador. Está en un lugar que se llama Montañita. Vamos a Montañita mañana a buscar a... ¿A quién vamos a buscar? Al Turconaín. Que se dio la fuga muy deprimido porque ella está en otro mood y no quiere saber más nada con él. Tremenda separación. Y no me lo niegues, Emilita, porque tengo todo lo que lo certifica. Y pero en algún momento se tenía que dar cuenta esta chica. ¿Por qué? ¿Por qué? Dejate de embromar. ¿Por qué? Estaban enamorados. Estaban enamorados de una mega pareja. No, a mí tampoco me gustaban. No, no. A mí me gustaba. Ah, esa es la noche de Lifa. Pero ella estuvo muy enamorada. Muy enamorada, muy enamorada. Una tremenda historia de amor. Tremenda. Hizo de todo por él. De todo por él. Famosa. La banco a ella. El tipo grande, no labura, deprimido, todo el día tirado. Y vos en la plenitud de tu edad, hormonada, fledia, abandando todo. Es una bomba. Acá empezó el escándalo. Acá Janina empezó el escándalo público. A ella empezó el escándalo público y todos lo taparon. Hay que ver con quién. Linda. ¿Se sabe con quién andaba? No, estoy tratando. Divina. Me dijeron que para mañana me van a dar más cosas. Ajá. Yo trabajé mucho con ella. Desde miles, en revistas. Ella es una bomba. Le hice miles de portadas. Es un amor. Es divina. Y el turco también es amoroso. Sí. Es amoroso. Yo la hago en ti, más o menos. Vos trabajaste en el champán. Y después con Emilia, ¿trabajaste? No. Yo trabajé con él también. Sí, es amoroso. No sabés en el bailando de Emilia, ¿no? No. No, en ese no sabés. No. Bueno, una pena. La verdad, una pena. Una pena. Emilia, cuando fue al bailando con Laurita y Fede, ella dijo, si no me acuerdo, jamás perdonaría una infidelidad. Mirá. Bueno. Está bien. Podés no perdonarlas y cometerlas. Porque él, el turco, era... ¿Ara bravo? Sí. Lo seguían las mujeres al turco. Yo hablo de su época de soltero, que tenía un departamentito con otro actor. Sí. Ah, no, con Yospe. Ah, sí. Con Adrián, que eran muy amigos, vivían juntos, y era... Era bravo. Era muy bulo. En esos tiempos, mantener la calma es difícil. Si te sentís irritado, nervioso o ansioso, te recomendamos Melatol Día Relax. Próbalo. Melatol Día Relax. Días naturalmente más tranquilos. Olvídate, no llegás. Es súper tarde. Seguro que te quedas en blanco. Si estás ansioso, irritado o nervioso, proba el nuevo Melatol Día Relax. Un sedante con extractos de origen natural que te ayudan a mantener la calma en tu día a día. Melatol Día Relax. Si quieres verte bien y sentirte bien, te recomiendo los suplementos nutricionales de Vitamin Whey. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Mirá. Dale un plus a tus días. Sumales Vitamin Whey, la línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Elegí verte bien. Elegí sentirte bien. Vitamin Whey, un estilo de vida saludable. Acá empezaron las repercusiones, empezaron a escribir todos como locos los que trabajaron, los que los conocen. Mirá. Estaba como guardado en secreto. No era muy conocido por los entornos de ambos. Yo, en un principio no se viene ahora, pero hay que ver. Ir todos a decir, ya lo sabíamos. Claro. Ya los veo venir. Seguramente sabían todo este vericueto. Pero se lo guardaron, de buenos que era. Como lo de Wandanara. Yo no sé ahora, pero durante un tiempo cuando... Acá el Gato Silvestre está como loco. ¿Quién es? Ay, lo amo el Gato Silvestre que nos mira. Mi mamá, yo fui columnista del Gato te amo. Que digo, ellos no tenían una sociedad donde tenían bares. Sí. Seguro. Sí, tenían un bar ahí por Monroy. Pero mirá que mucha gente en pandemia se fundió con estar. Pero no, 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 pero si sigue estamos asociando todo esto. Muy lindo el bar, yo fui. Sí, yo también fui. Estaba ahí arriba del puente. Hace mucho tiempo. No, arriba del puente, no. ¿Cómo va a estar arriba del puente? Al lado. Bueno, espera, sobre la que vos decís. Hay un túnel. Al bajo nivel. Hay un túnel. Arriba del puente, Pepe. Bueno, se le fue el amor, chicos. El túnel de Cabildo, ahí arriba. No le he visto un bar arriba de un puente. Ella lo dejó de claro. No es de Cabildo, es el de Monroy. El de Monroy, Monroy. El de Monroy. Que Marixa, que no te escucho perder. No, aquí ella estaba demasiado enamorada. O sea, que se le fue el amor. Amorosa. Sí, Barbie a tías. Le mando un beso también a Barbie, la hermana que trabajamos. Muy divina. Un día va a hablar Barbie. Hot Week en Style Store. Aprovechá hasta un 50% de descuento. Envío gratis y hasta en 12 cuotas sin interés en todas sus categorías en productos seleccionados. En Style Store encontrás las mejores marcas internacionales. Relojes, joyas, tecnología, electrocelulares y mucho más. Ingresá ahora en stylestore.com.ar o encontralos en los mejores shoppings del país. Agradecemos a Mila, maquillaje creado para profesionales perfecto para vos. Mila.com.ar ¿Ya estamos? ¿No digo más nada a nadie? Sí. No, el nombre del muchacho de la fiesta... ¿Quién? Parece que era Nicolás Franchela. ¡Ah! ¿Qué? Ya no lo sabía yo. O sea, los que estaban bailando eran Emilia Tías con Nicolás Franchela. Sería buenísimo una imagen de ellos, ¿no? Sí. Por ahí hay. Por eso ves que lo taparon tanto los del grupo más. Porque a un Nicolás Franchela sabés cómo te lo tapan. ¡Un escándalo! Es de los mejores invitados que podés tener. Obvio. Cool, pendejo, divino. Sí, además que ni hablas. Yo no quiero más días con los Franchela. ¿Por qué? ¿Te acordás cuando dije que yo andaba con Leuco? Que me mintieron todo. Ah, yo y Franchela. Me andaba. Yo cada vez que miro fotos, miro a ver qué hay. Porque... ¿Está solo Leuco? Yo creo que sí. Ella no está sola. Ella está de novia. Claro. No, no sé. Yo no sé si les conté porque me fui a Miami. Yo después de dar la primicia, Leuco sale con Joshi y Franchela. El otro día me subí a la esquina de Miami. ¿Quién estaba conmigo en el avión? Joshi y Franchela y el novio. ¡No! Yo fui simpática y lo saludé. Ella divina. Viva, me saludó, no me dijo nada. Él odiado. Y sí, claro. Ella está muy bien en el programa de Diego. Bárbara. Sí. Muy bien. Está muy bien el programa y ella está muy bien. Sí, ella está bárbara. Muy divertida. Se acopló bien al equipo. Sí. Está bueno el programa. Sí. Trinche. El programa de Leuco es un programón. Un regalito. Fuerte esta separación, ¿eh? Sí, bastante. Muy fuerte. Sí, sí, pero más fuerte. ¿20 ad qué? Así se confirma la otra. ¿A vos tenés claro? No, la otra. Esperame para el lunes, no la cuenten mañana. No, no, es que no creo que llegue el lunes. Esa, la otra, la venimos trabajando hace mucho tiempo, mucho tiempo. Vienen muchos rumores. Y algo hay, yo siento que algo hay. ¿Y esto? ¿Y esto pasó esto hoy? No, esto que vos contás, el año pasado nos enteramos de un montón de cosas. Yo tengo un cuento. Tenemos dos separaciones en ciernes. Una es esa y la otra, la que no conté la otra vez. Te mandé si es esta. Tengo un embarazo. Ah, qué linda. Ya está en curso, hablé con la embarazada y me pidió que esperemos unas semanas para contarlo, porque bueno, está ahí.